Y Jungkook habló sobre su primera novia y el motivo de su ruptura. Siendo uno de los artistas más cotizados, aunque los fans saben que JK está enamorado de IU, o por lo menos como fan, se lo ha relacionado con otras celebridades como Lisa, una actriz de K-dramas y una tatuadora en los que se les vieron anteriormente. ¿Algunas diferencias ante estas chicas? Pues hay una relación con el cantante. La joven no identificada prometió que se casaría con Jungkook, ya que el artista le hizo una propuesta por medio de una carta que él mismo redactó, pero decidió contarlo él mismo, la historia real sobre su única novia y por qué rompió con ella. Él se abrió sobre su vida amorosa y reveló por qué rompieron. Aunque la relación no era nueva, los fans se sorprendieron con su anuncio. Fue en el primer reality show de televisión donde él mismo contó la historia real de su primer amor. Él dijo que tenía una relación casual porque no estaba con la persona en ese momento. Él aseguró que eran jóvenes y les gustaba bromear, por lo que simplemente un tiempo después accederían a verse en persona. Pero en realidad nunca logró tener la cita. El idol también explicó que cuando volvieron a estar juntos en persona después de un largo tiempo, él decidió romper con ella. Yo tenía 12 o 13 años en ese momento. Terminó diciendo Jungkook.